Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a preparar un pollo al horno, muy delicioso y jugosito, que con las especies que le pondremos hace que quede delicioso. Le pondremos unas verduras que nos quedarán muy jugositas. Este platillo lo puedes preparar para cualquier ocasión y todos quedarán encantados porque es delicioso. Vamos a ver los ingredientes. Y para preparar esta deliciosa receta, el invitado principal es este pollo. Pesa 1 kilo 800 gramos. También vamos a necesitar cebollitas de rabo, 2 zanahorias, papa cambray o de galeana, una naranja, una cucharada de pimienta con limón, una cucharada sopera de orégano, dos cucharadas de mantequilla, un poco de sal, una cucharada de paprika, y una cucharada de ajo en polvo, y una cucharada o un cubito de consomé de pollo. Esto es lo que necesitamos. Ahora vamos a la preparación. Para empezar, voy a quitarle al pollo toda la grasita que trae aquí en esta parte. Se la voy a estar retirando. Aquí siempre traen mucha grasita y esa no la queremos. Terminando de hacer esto, le voy a dar una muy buena lavada. Mientras tanto, vamos a preparar la pasta con la que vamos a sazonar el pollo. Voy a poner aquí las dos cucharadas de mantequilla. La puse por dos segundos en el microondas para que se suavizara un poco. Enseguida voy a agregar la cucharada de ajo molido, la cucharada de pimienta con limón, la de paprika, la de orégano, y voy a estar poniendo un poco de sal. Enseguida voy a agregar el cubito de consomé de pollo, pero si ustedes tienen en polvo, mucho mejor. Y voy a estar revolviendo muy bien hasta que se forme una pasta con todos estos ingredientes muy bien mezclados. Ya que me quedó así, ya quedó lista. Si ustedes quieren que les quede un poquito picoso, pueden agregar una cucharada de pimienta de cayena. Esto hace que quede con un sabor picoso, pero si no, lo pueden omitir. Ya con el pollo bien lavado y un poco seco, lo que voy a hacer es separarle un poco la piel de aquí donde está la pechuga, porque como ya sabemos, esa es muy reseca, y tiene muy poco sabor. Voy a estar levantando el pellejito del pollo para meterle de esta pasta para que nos quede la pechuga muy jugosa y con un rico sabor. Así lo voy a estar haciendo hasta llegar a todos los rinconcitos. Aquí les muestro como ya quedó muy bien sazonado de aquí de esta parte. Enseguida lo que voy a hacer es poner toda esta pasta sobre el pollo. Lo voy a estar poniendo así por todos lados, en las alas y en las piernas. Y por la parte trasera no es necesario levantarle el pellejito, ya que aquí más que nada es puro huesito. Solo lo vamos a estar bañando así por fuera. Lo mismo voy a hacer aquí adentro. Le voy a estar poniendo de esta pasta para aprovechar la poquita que nos ha quedado para que aquí también le quede un rico sabor. Enseguida voy a partir la pieza de naranja en cuatro partes. Y se la voy a estar poniendo aquí adentro del pollo. Esto hace que al hornear se suelte su jugo y quede el pollo más delicioso. Ahora le voy a amarrar aquí con este hilo de cocina. Voy a amarrarle las piernitas para que al momento de estarse horneando no se abra. Así lo voy a estar haciendo que quede bien amarradito. Corto y listo. Mientras el pollo reposa un poquito voy a preparar las verduras. A estas cebollas les voy a estar cortando el rabito. Así lo haré con todas. A las zanahorias las voy a partir así esgadas y en rebanadas gruesas para que no se nos desbaraten al momento de hornear. Y las papitas de cambray así las dejaré enteras. En este recipiente voy a estar poniendo un poco de aceite de oliva y aquí voy a colocar las papas junto con la zanahoria y las cebollitas. Y le voy a estar poniendo de la misma pasta que le pusimos al pollo. Preparé otra poquita para sazonar estas verduras y que nos queden igual de ricas que el pollo. Ya una vez que sazone muy bien las verduras ahora voy a poner el pollo encima de ellas. Aquí lo voy a acomodar. Y como las alitas son las primeras que se queman en el horno no quiero que me queden muy tostadas las voy a poner aquí adentro. Voy a abrir un poquito de la piel y ahí las voy a guardar. Miren, le hago aquí al pellejito una cortadita. Y aquí las meto para que no se quemen. Ahora sí que ha quedado listo lo voy a poner en el horno por 45 minutos. Al decir 45 minutos lo voy a sacar para checar cuánto tiempo más le falta. Aquí lo voy a cubrir con papel aluminio. Yo ya tengo el horno precalentado por 10 minutos. Y ya aquí que quedó muy bien cubierto. Ahora sí nos lo llevamos al horno. Y ya aquí pasados los 45 minutos vamos a checar este pollito a ver cómo va. Yo cuando me doy cuenta que ya está muy bien horneado es cuando le doy unos piquetitos y cuando ya no sale el líquido rojizo eso me indica que ya está. Pero aquí por lo que estoy viendo todavía le falta como unos 25 minutos más. Las verduras también ya casi quedan listas pero vamos a regresarlo al horno. Aquí ya lo puse pero ya sin el aluminio para que en estos 25 minutos nos quede más doradito. Y para que mis verduras queden más jugosas voy a estar poniendo un poco de agua con mantequilla. Se la voy a agregar así por encimita. esto hará que las verduras queden más jugositas. Y ya aquí después de los 25 minutos que en total de horneado fueron una hora con 10 minutos este manjar ha quedado listo. Ahora sí está muy bien cocidito bien doradito y las verduras como podemos ver quedan muy jugositas. aquí le voy a poner otro poquito del caldito que soltó el pollo para que quede aún más delicioso. Como pudieron ver yo tenía dos pollos en el horno porque tengo una pequeña reunióncita y a mis invitados les encanta que prepare este platillo. aquí como podemos ver queda muy bien cocidito muy jugosito. Solo hay que prepararlo meterlo al horno y listo. Nos queda este delicioso platillo. Te invito a que lo prepares porque es un platillo que queda delicioso. Amigos si les gustó esta receta regálenme un like pueden compartir para que más personas puedan ver de estas ricas recetas. También te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te llegue la notificación cada vez que subo un video. Ah y recuerda que el ingrediente principal de una receta es el amor con el que lo cocinas y ese solo se lo pones tú. Hasta la próxima. Gracias. ¡Gracias!